Un cordial saludo para todos nuestros suscriptores, para todos nuestros clientes, para todos nuestros inversores. Soy Carlos Hidalgo de Inmobilis Broker, el día de hoy me encuentro en Virgen de Remedio, pues es un piso bajo que consta de tres habitaciones, el salón donde me encuentro en este momento haciendo la toma, el baño, la cocina, galería y un patio, un patio de uso. Muy bien, vamos a hacer la toma de aquí del salón. Es un piso de origen, tiene alguna pequeña reforma, pero está para entrar a vivir. Muy bien, la ventana que se encuentra aquí en el salón se comunica con el patio. El patio de uso que a continuación iremos a mostrar. Aquí tengo distribuidas las tres habitaciones, entonces voy a empezar por esta de aquí. Desde este punto hago una toma hacia la entrada de la vivienda. Como pueden ver el piso es de origen, pero está en buenas condiciones, se puede ya entrar a vivir. El piso es muy luminoso en este momento, por lo que tengo de frente la ventana, entonces mi toma sale un poco oscura. Pero bien, esta es una de las habitaciones. Esta habitación es un poco pequeña. perfecto. 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 vamos a la otra habitación. perfecto. 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 con una decoración más moderna, que da una vivienda ideal. En este sector, los pisos son muy fáciles de alquilar, la demanda es muy alta para el alquiler, y es un buen sector ya que cuenta con todos los servicios de tren, del tranvía, lo que es el autobús, está muy bien comunicado, los supermercados están cerca, y hay un instituto, colegios, así que es una buena zona, un punto estratégico para vivir, para invertir. Todas las habitaciones que hemos entrado, se comunican hacia el exterior, por eso son muy luminosas. Esta es la parte de afuera, lo que tenemos. Muy bien, allí al fondo tenemos el parque, aquí también hay un colegio. Estamos muy bien comunicados, la verdad que sí. Bueno, continúo haciendo la toma de este video, para que ustedes, nuestros queridos clientes inversores, me sigan acompañando, y haciendo un reconocimiento y recorrido por toda la vivienda. Nuestros videos siempre son explicativos en Immobilis Broker, porque para las personas que no conocen, siempre tratamos de hacerlo mejor para que ustedes tengan un acercamiento directo con lo que es la vivienda, con el barrio. Muy bien, he pasado por la cocina, me encuentro en el patio, el patio, el patio también es amplio, es un patio que se le puede dar un buen uso. La ventana que está aquí enfrente, nos comunica con el salón. Allí al fondo también hay una galería, y bueno, estas así serían las partes que tiene la vivienda. Bueno, aquí está un poquito desgastados las paredes, pero bueno. En sí, toda la vivienda se encuentra en buen estado, y para entrar a vivir. Vale, vamos hacia afuera, nuevamente. Iremos a dar un pequeño recorrido por lo que es la calle, para encontrarnos aquí. Muy bien. Muy bien, vamos a conocer un poquito lo que es el barrio. Estas son las zonas comunes, la entrada principal. Perfecto, ya estamos en la calle. Lo importante de este lugar, que siempre tenemos sitio donde podemos aparcar. Siempre vamos a encontrar un sitio donde aparcar, que es muy importante. Aquí al lado tenemos lo que es la plaza de Argel, donde podemos venir en las tardes, o en cualquier momento, a disfrutar con nuestros hijos, con nuestra familia, de este parquecito, de esta plaza. La calle que me encuentro aquí se llama Calle Valleclán. De aquí a la parada del tranvía tenemos dos opciones, dos opciones, dos paradas, que están aproximadamente a tres minutos caminando. Este servicio del tranvía aquí en Alicante no lo encontramos en toda la ciudad, solamente la mitad de la ciudad se beneficia con este servicio. Eso es muy importante porque el acceso acá a este barrio ayuda, ayuda mucho con el tran y lo que son las paradas de autobuses. La 11, la 13, 11H, la 8, la 3. Muy bien. Bueno, no quiero continuar más con todo esto porque se nos hace muy largo el video y de pronto muchos de ustedes, nuestros clientes, nuestros suscriptores, se pueden aburrir con todo lo que queremos mostrarles. Quisiéramos mostrarles mucho más, pero bueno, con esto que el día de hoy les estamos mostrando es muy importante para las personas que están fuera, que no conocen. esta es la calle Abogado Pérez Miret y desde aquí, desde este punto de mercado y eso, aquí encontramos panaderías, encontramos peluquerías, bares, restaurantes, me despido. si buscan más opciones pueden inscribirse a nuestro canal en YouTube Inmobilis Broker o desde nuestra página web www.inmobilis.es ver todas las opciones que queremos. Hasta pronto. ¡Gracias!